Una persona tenía una casa Hay un parco Tiene ahí 192 centímetros Por 192 centímetros Preguntó el jaján Si es suficiente para poner mezuzah o no? Entonces vamos a hacer la cuenta ¿Cuánto es cuatro amos? Cada amas es 48 centímetros Por cuatro, ¿cuánto es? 192 Entonces, si hay 192 Por 192 ¿Puedes ponerme mezuzah cuando rajah? ¿Cuánto es cuatro amos por cuatro amos? La pregunta es Cuatro amos por 192 192 por 192 ¿Puedes ponerme mezuzah cuando rajah o no? ¿Puedes ponerme mezuzah? vamos a ver con todas las palabras por lo que casi necesitas amos sochakot que sochakot como persona con sonrisa hacer sonrisa como pasar sonrisa más largo un cuanto más largo un centímetro cuatro amos es cuatro centímetros necesitas para decir 196 este cuidado la gente va a pensar cuatro amos que quiere a mí hay aquí cuatro amos si hay aval no es para medusa con verajá que necesita sonrisa entonces que quiere decir sonrisa más amplia más amplia cada ama un centímetro cuatro amos cuatro centímetros 192 y cuatro centímetros cuánto es 196 ahí puede ser e me disponerá medusa con verajá el día que vivió vamos a explicar vamos sobre la forma de nosotros ahorita es cuatro por cuatro ahorita altura de la entrada cuánto es cuánto cuánto necesita para poner medusa la altura de la entrada la verdad azra tefák y ¿qué te comentó esa es la esfera tefák chénita chénita perdón no No, es muy interesante Por la veracal Es un aumento Pero los pescadores trajeron 80 Es muy interesante Yo pensé que no aumenta un poco más Pero si lo escribió 80 cm Está bien para la puerta La cosa más interesante La verdad, la verdad Si uno va a saber Este, la verdad, es persona Genio ¿Cuánto es la... Ancho Ancho es cosa rara Arbat tefajil De la entrada De la petach Es arbat tefajil Cuatro centímetros No, por ocho Cuatro por treinta, dos centímetros Yo no quiero mostrar a nadie Que es el más flaco de todo Vamos a ver si tiene treinta, dos Tiene poquito Treinta, tres ¿Hay algunos de helado? ¿Tiene más de treinta, dos? No, por ocho Eso no Entonces, está entrando Una cosa interesante Suficiente Treinta, dos centímetros Para que Minimo Minimo Entonces, yo que Que hayas Que hayas Que hayas Que hayas Que hayas avisar, invitar...